En el último tiempo, vimos una importante caída en el consumo de lácteos, alrededor de un 22% ha caído el consumo. Y, digamos, este 22% es un interanual cerrado ahora, finalizado junio. Obviamente, mes a mes, se ha ido agudizando este problema íntimamente ligado a lo que es los costos. Es por eso que encaramos ver cómo estábamos posicionados, pero a nivel mundial. Y por eso que hicimos un ranking de unos 36 países, en los cuales, obviamente, llevamos a precio de dólares para poder situarnos a nivel mundial. Y, bueno, lamentablemente, es acá donde vemos que el costo del producto de la leche en góndola está en 1 dólar 55 centavos, solamente superados por Canadá, donde históricamente su precio promedio es de 1 dólar 86 centavos. Esto nos sitúa, lamentablemente, en el segundo país más caro a nivel mundial, en ese ranking de 36 países. De todo en Argentina, ha oscilado en un promedio de 1 dólar, algo que se ha ido modificando en este último año, donde ha habido un incremento de 50%. Podríamos terminar de analizar este contexto si no viésemos qué le pasa al tambero, cómo está posicionado el tambero. Bueno, lamentablemente no ha habido una recomposición. Esta brecha no ha significado un incremento en lo que él recibe. También en una línea histórica y en un precio estándar, el tambero percibe 30 centavos de dólar. Sigue percibiendo esto, esto hace que la brecha entre lo que percibe el tambero y lo que vemos en el precio de góndola, también históricamente ha sido del 300%. 30 centavos de dólar es lo que está recibiendo hoy día por litro el tambero y 1 dólar 55 es lo que estamos pagando los consumidores finales en góndola. Es una diferencia abismal. Claro, es cierto, esa diferencia hoy por hoy, esa brecha es del 515%. O sea que acá vemos claramente golpeadas las dos terminales, ¿no? Vemos los tambers con una situación en la cual cada vez se viene agravando más. Obviamente el tema de los lácteos y sobre todo en la industria tambera, la producción viene golpeada hace mucho tiempo. Estamos viendo que a pesar de todo lo que han tenido que modificar y todo lo que tienen que afrontar, también todas las inclemencias climáticas que han venido padeciendo en este último tiempo. Entonces vemos que acá no hay una recomposición para ellos y por supuesto el consumidor final que paga un precio bastante excesivo, pero obviamente los más perjudicados en todo esto es aquellos hogares más vulnerables. El tambero no ha recibido ningún beneficio, obviamente el consumidor final tampoco porque está pagando cada vez más caro y deja de acceder a aquel sector más vulnerable. ¿Quién está teniendo una muy buena ganancia en este último tiempo? Hay que ver y profundizar en esto. ¿Dónde van quedando estos grandes márgenes? En otros países hay claras reglas de juego donde sobre todo estos grandes márgenes están totalmente prohibidos. Estamos hablando de un producto elemental, un alimento elemental para todos los hogares. No estamos hablando de un alimento suntuoso. Entonces verdadera gente es acá donde se tiene que aplicar un discernimiento, tanto políticas que el gobierno tiene que apuntar su mirada y bueno, detrás de los números se reflejan familias, niños, ancianos que están pasando a necesidades. Ningún padre, ninguna madre le gusta reemplazar un vaso de leche por una taza de té.